Esa misma policía de la Ciudad de Buenos Aires que hace unos días atrás, la semana pasada, el miércoles y el jueves de la semana pasada, llevaron adelante un operativo brutal, bestial, absolutamente repudiable en Lugano, en Villa 15, en Ciudad Oculta. Un operativo con un despliegue gigantesco, con ingreso a domicilio sin orden judicial, con disparos al aire, con golpes, con rotura de elementos. ¿Teníamos alguna imagen como para recordar cómo fue, para ilustrar lo que fue el proceder policial, el ingreso de la policía en Villa 15 la semana pasada? Pongámoslo, por favor. Pongámoslo, por favor. Pongámoslo. Pongámoslo. Miró, los militares Bueno, ahí veíamos un pequeño fragmento de lo que fue el ingreso, se escuchaban los disparos El colectivo, varias organizaciones políticas, sociales, vecinales de Ciudad Oculta Demitieron un comunicado en el día de ayer, titulado Seguridad sí, atropello y represión no En el que señalan, entre otras cosas, que las fuerzas policiales realizaron un despliegue por todos los sectores del barrio Que incluyó cientos de uniformados, helicópteros, motos, patrulleros y el accionario violento contra nuestras familias y vecinos y vecinas Muchos de los policías estaban sin identificación visible Detuvieron sin justificación a personas que se encontraban en la vía pública E incluso entraron a hogares de manera ilegal sin presentar orden judicial que autorice ese accionar Detuvieron al menos 24 personas, la mayoría vecinos, vecinas, detenidos y detenidas sin causa Entre ellos, personas con discapacidad, adolescentes y adultos mayores El operativo no tuvo ningún saldo positivo La magnitud de la intervención policial, que incluyó disparos, persecuciones y golpizas Aterrorizó a nuestras vecinas y en especial a nuestros hijos, hijas, más pequeños Expuestos a los disparos y al accionar violento de la policía en los pasillos de nuestro barrio Las personas que fueron detenidas, especialmente los jóvenes Aunque hayan sido liberados, van a ver condicionada su vida si no se toman medidas para evitarlo A la discriminación que enfrentan por vivir en una villa Ahora le tienen que sumar el registro injusto de un antecedente penal Que les será solicitado y les saltará cada vez que vayan a pedir un trabajo Los y las vecinas, hace años demandamos presencia policial para prevenir los delitos que sufre nuestra comunidad Y luchamos contra la droga en el barrio y por una vida mejor para nuestras familias Frente al avance del narcotráfico que emplea y lleva a nuestros pibes a la adicción y al delito Necesitamos más seguridad Pero una seguridad democrática Que escuche y tenga en cuenta las necesidades de nuestra comunidad La violencia policial no es la respuesta a esas demandas La violencia policial que sufrimos fue justificada al presentar a nuestro barrio como tierra de narcos y delincuentes El video difundido desde la Secretaría de Seguridad Da a entender que proteger a los porteños y fortalecer el orden Es desplegar arbitrariamente el accionar de las fuerzas de seguridad contra los barrios más vulnerados de la ciudad Se crea una falsa división en relación a las políticas de seguridad Entre quienes vivimos en barrios populares y el resto de la población de la ciudad La seguridad también es un derecho de quienes habitamos en barrios populares La seguridad para nosotros es que se garantice la presencia policial cuando vamos y volvemos del trabajo Cuando llevamos y traemos a nuestros hijos de la escuela Es la prevención del delito Es garantizar la política alimentaria Es la continuidad de los centros de acceso a la justicia Es asegurar un hábitat digno para nuestras familias Y la reurbanización de nuestro barrio con acceso a servicios básicos para todos y todas Por eso repudiamos el operativo policial ordenado y conducido por Waldo Wolf y Diego Kravitz Como Ministro y Secretario de Seguridad de la Ciudad Exigimos que no se vuelva a repetir este accionar ilegal de las fuerzas policiales Demandamos el archivo de las causas penales iniciadas contra nuestros vecinos Y solicitamos la conformación de un espacio de diálogo y trabajo Bueno, afirman los vecinos, organizaciones e instituciones con trabajo social Teníamos previsto charlar con algunos de los integrantes de estas organizaciones Con el cura, se complicó el tema de horario, no lo pudimos finalmente coordinar Intentaremos hacerlo el lunes Muy claro, muy contundente el comunicado de las vecinas y de los vecinos de Ciudad Oculta y Villa 15 La seguridad también es un derecho de quienes habitamos en barrios populares Gran definición, gran definición que el gobierno parece olvidar o no tener en cuenta